Desde el robo de 140 mil dólares de un cajero automático ubicado en la Floresta 1, al sur de Guayaquil, criminalística de la Policía Nacional, analiza las huellas dactilares y los videos de seguridad de ese local. Según los moradores, Hugo y amables televidentes, los asaltos son recurrentes. Sin embargo, autoridades policiales afirman que en el Distrito Sur los atracos a locales se han reducido en más del 50%. Veamos. No dejaron ni un billete en la máquina del cajero, que hoy nadie puede tocar en un local de venta de pañales, en la Floresta, sur de Guayaquil. ¿Cómo hicieron? Porque nadie ha escuchado nada. Parece que ellos son expertos porque han venido, han desarmado. En el comando del Distrito Sur les llama la atención que no haya sonado la alarma, tampoco la puerta por donde se metieron. Aún así... Hicieron el levantamiento de huellas, rastros, indicios en el sitio del suceso. Ellos tienen como en cadena de custodia las distintas evidencias que se lograron recolectar. Sí, evidentemente se pidieron un video, incluso también tenemos una cámara del 911 que está un poco cerca, cerca del UPC, pero lamentablemente esa cámara no logró captar imágenes del suceso. Acá, sin embargo, no pocos afirman los asaltos tienen a la colectividad de cabeza. Para pasar por aquí yo, obvio, y me voy por allá justamente porque estos callejones se prestan para eso. Porque esto queda desolado, aparte las luces de aquí no funcionan, es todo oscuro este sectorcito de aquí. Según las estadísticas de esta jurisdicción, a octubre del año pasado, se denunciaron 101 asaltos, mientras en el mismo periodo del presente año, 48, hubo una disminución del 52.48%. A pesar de que el atraco se cometió al frente de la UPC número 69, acá los gendarmes explican que se trata del circuito Floresta 1 y que la unidad que tiene la jurisdicción es Siete Lagos, ubicada del otro lado de la calle, justo detrás del local afectado. Con ello, tanto comerciantes como ciudadanos se quedan en la mitad, sin mayores opciones. Entonces imagínese hasta que uno recibe el auxilio, porque aquí han robado algunos locales comerciales. Bien que me hace conocer, nosotros vamos a tomar los correctivos necesarios porque el policía, cualquier policía nacional tiene la obligación de atender el requerimiento de la ciudadanía. Y es lo que esperan cada vez que deben sortear los callejones bajo una permanente amenaza delictiva. Informó Jorge Escobar. Me quedo para ti difuso. Estamos iguales. No puedo concebir el argumento que esgrimía uno de los moradores del sector que cuando dicen ocurre algo en ese sector y particularmente hubo y amables televidentes el hecho de que se hayan cargado en peso con el dinero de ese cajero. Les hayan dicho que no corresponde el cuidado y la protección exactamente a la policía del UPC que está ubicado al frente. Por favor. Porque digan que no, que se corresponde a la jurisdicción que está en la vuelta. Me parece tirado de los cabellos. O sea que si yo me voy cayendo aquí, usted dirá, no, porque a mí me corresponde estar desde ese lado. Hasta aquí nomás. Y este espacio. Y aquí esta cámara. Si usted se tropiezan a la otra, no es mi culpa. No, lógico. No, pues. O como que nosotros diéramos, este noticiero no es el que yo doy. No puedo madrugar. Exactamente. Yo, por ejemplo. Somos un equipo. Somos un equipo. Y tenemos que apoyarnos. Además, mi querida Luisa. Así es. La policía es nacional. Y el deber de un comunicador es siempre 24-7. 24-7, así es. Así es. Entonces, la policía es nacional, no local. Por supuesto. No que este es mi UPC y lo que pasa de aquí para allá es mío y lo que pasa de ahí para atrás no es mío. No, señor. No, 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 no. O sea, ahí hay una equivocación que muy bien la rectifica el señor oficial que habla. Bien dicho. El miembro policial está obligado a cumplir con su obligación, esté donde esté. Con el requerimiento ciudadano. Con el requerimiento ciudadano. No es que no, a mí no me toca porque estoy en el horario de salida. Por favor. Por Dios. Bueno, hemos visto policías actuando hasta estando franco. Sin duda. Está muy bien. Claro que sí. Porque el espíritu mismo del policía es cuidar a la comunidad, cuidar a la sociedad. Y eso agradecemos y felicitamos. Por supuesto. Pero esto me deja mi boca abierta no solamente por la respuesta, sino también porque se llevaron el cajero. Eso me parece insólito. No lo puedo creer. Ya estamos en las épocas o en los trabajos delictivos de Europa, Inglaterra. En Inglaterra se llevaron una vez el cajero de España. Qué lástima, Hugo, que se hayan perfeccionado, ¿no? En este tipo de cometimiento de delitos, exactamente. Pero en cambio, en trabajar, en buscar cómo esforzar, llevar el pan diario de manera digna. Claro, no, no les conviene porque hay que esforzarse y hay que sudar. Pero en cambio les gusta la ruta y la vía más fácil. La vía fácil, la vida fácil. Sí. Por eso es, oiga, puede cargarme esta maleta, háganese unos dos, tres dólares. ¿Sabes lo que le dicen? ¿Y con quién crees que estás hablando, pues? Sí, exactamente. Oye, estás sin trabajo, sentado ahí rasgándote la panza. Ven, gánate tres dólares aquí. Es terrible. ¿Qué te pasa? Pues yo soy tal y cual. He visto, he visto señores profesionales con dos títulos manejando carritos. Claro que sí. Para llevarse una carrerita. Dignamente. Dignamente. Por supuesto. Y sin embargo, son incluso hasta multados. Bueno, hay las leyes que se cumplen las leyes. De acuerdo con lo que la ley dispone. Por supuesto, sin duda. Pero ellos buscan la manera de ganarse el dinero. Se lo buscan, se lo buscan, así es. Tanto ecuatorianos como extranjeros de todo tipo, porque aquí tenemos de todo tipo de personas. Así es, así es. Entonces, algunos que veo, alguien me dijo el otro día, por un desaguisado que hubo, me paré en un semáforo, se acercó, me dice, regáleme una moneda que no tengo trabajo. Digo, tú eres de tal para sí, me dice, señor, y yo estoy de acuerdo con usted. Yo no salgo a robar, prefiero pedir una moneda. Bueno, en todo caso, como bien señalas, de todo hay en la viña del señor. De todo hay en la viña del señor. Pero lo importante es rescatar, en medio de lo negativo, lo positivo. Y qué bueno que haya gente buena, noble y trabajadora, que son muchos más que aquellos como estos. De esos cuatro o cinco. Se han llevado y se han cargado con el santo y la limosna y con 140 mil dólares de este cajero automático del sector de la floresta. Por eso es que aquí se les da cabida, se los ayuda cuando se puede, porque es gente noble, gente buena, gente decente, gente honorable, que por desgracia de la vida, como nos ha tocado a muchos de nosotros. En el 70, ¿cuántos ecuatorianos fueron al país de enero? Así es. Ahora acordémonos que aquí teníamos un Estados Unidos de Sudamérica, que era Venezuela. Por supuesto, maravilloso. Un petrolero, claro.